Bueno, nosotros ya hemos fijado posición con este tema de los aumentos. En lo que tiene que ver con la luz, con la electricidad, entre enero del año 2016 y marzo de este año, el costo de la energía aumentó más del 2000%. En lo que tiene que ver con el gas, ha pasado algo bastante similar. Y todos conocemos perfectamente cuáles han sido las consecuencias, cuáles son las situaciones que nos han tocado vivir. Nosotros entendemos que Aranguren siempre habló de gradualismo y nosotros entendemos que ese gradualismo no fue tal, que fue un aumento que golpeó muy duro y que golpea muy duro en el bolsillo de todos los argentinos, de todos los cordobeses y fundamentalmente en el bolsillo de aquellos que están pasando en un momento difícil porque no estamos en un buen momento desde el punto de vista económico. Entonces, obviamente que nosotros no estamos en contra de que se pueda sincerar el costo de la producción de la energía. Sí entendemos que no se hizo de la mejor manera y si se sigue en este camino, seguramente que vamos a seguir de la peor manera. Así que cuando uno escucha este tipo de declaraciones por parte del Ministro de la Energía de la Nación, no hace otra cosa que sumar más preocupación a la que ya tenemos. Y uno se pregunta por ahí en el contexto preelectoral en el que estamos, este tipo de anuncios en otras épocas no se hacía. De última se implementaba la medida después que pasaban los comicios. Ahora ya se adelanta algo que es, entre comillas, negativo. Yo entiendo que el resultado de las PASO alienta a este Gobierno Nacional a poder avanzar sobre ciertas determinadas cuestiones. Cuestiones que obviamente, por lo menos desde Córdoba, en muchos aspectos no estamos compartiendo, porque entendemos que esas cuestiones tienen que ver precisamente con poder salir de la situación difícil por la que estamos atravesando desde el punto de vista económico, pero hacerlo de una manera que podamos ir saliendo todos juntos. Y no de esta manera a donde hay un número importante de argentinos que probablemente les esté yendo medianamente bien, pero también hay un número muy importante de argentinos a los que les está yendo mal.